Como todos los 25 de mayo, la Asociación Cooperadora del Hospital Geriátrico realizará el tradicional chocolate patriótico en los salones del Jockey Club a partir de las 18 horas. Números artísticos de renombre y muchos premios acompañarán la décima edición de este clásico del 25 de mayo. El valor de la tarjeta es de 100 pesos y podrá solicitarla al 442-7385. El valor de la tarjeta es de 100 pesos y podrá solicitarla al 442-7385.